Bueno, mis queridos amigos, llegó el momento y este fue un café expreso, se los confieso, ¿no? Del café caliente del día de hoy. Más que un café caliente, esto es un tintico. Y es un tintico porque vamos a hablar de lo que está pasando en Colombia. Y es que ayer amanecíamos con los llamados audios de Benedetti, que explota y que los da como primicia la publicación semana. En su página digital, luego en su revista, luego en su canal YouTube. Estuvimos ayer hasta muy tarde, no solamente revisando los audios, que ya lo habíamos revisado ayer en la mañana y durante la tarde en el programa que hacemos en Actualidad 10.40, sino que empezamos a entrar en algunas precisiones. Por ejemplo, este impresentable personaje denominado Armando Benedetti, que fue designado embajador nada más y nada menos que ante Nicolás Maduro, no para Venezuela, para Nicolás Maduro, amenazó con contar todo. ¿Qué es lo que tiene que contar un hombre que acompañó a Gustavo Petro en toda la campaña y que incluso dice haber conseguido 15.000 millones de pesos? Que cuando uno saca la cuentica en dólares, hoy serían 3 millones de dólares. Pero cuando estábamos en campaña en Colombia, eso era un poco más, porque el dólar estaba a 2.900, hoy está a 5.000, por cierto, gobierno de Petro. Después dice, yo puedo decir quién dio la plata, no dice quiénes, dice quién dio la plata. Y algunas investigaciones miran hacia la frontera con Venezuela y sacan una foto del señor, lo del señor es un formalismo del lenguaje que anda de paseo por Arabia Saudita, Nicolás Maduro. Hablo, por cierto, entre esas dimes y diretes, por usar un lugar común que tenía con Laura Sarabia, cuál es el problema de lo del consumo de cocaína, quién, y dice dos o tres groserías, si dice si este man también lo hace y entonces a quién se refiere cuando habla de este man, sugiriendo incluso que se trata del jefe. ¿Y quién es el jefe? ¿No será el ex guerrillero del M-19, hoy presidente de Colombia? Menciona también sus contactos, si miren ustedes, en uno de los audios, menciona sus contactos con el Departamento de Estado y después salva su responsabilidad diciendo, no es que yo ande por ahí de espía, pero cuando él habla del Departamento de Estado, de sus contactos, está diciendo, conmigo no se metan porque yo tengo contacto con los gringos y puedo contar todo lo que sé, que cuente todo lo que sabe Armando Benedetti. Ah, que le vamos a dar crédito a un tipo que ha dicho sí y sí le podemos dar crédito porque el hombre estaba indignado, el hombre dio todo, bueno y malo, se metió en enredo, buscó plata, bien a vida y mala vida para la campaña de Gustavo Petro y chica le da la embajada en Venezuela, que era lo que el tipo menos quería, usted sabe que yo estoy muy aburrido aquí en Venezuela, hasta rinitis me dio, lo dice textualmente en uno de sus audios, este personaje impresentable, ya lo habíamos dicho, había que ponerle el ojo porque no era ninguna buena pieza, pero en parte de sus audios, el hombre dice, y espérese un momento Laura, mire que no ando borracho, es más, no voy a beber en los próximos seis meses para que no digan que todo lo que voy a acusar es producto de la borrachera. Y hoy amanece diciendo, bueno lo que yo dije fueron cosas de trago y de la rabia, ¿se va a quedar así? El Consejo Nacional Electoral de Colombia ya citó a Laura Sarabia y Armando Benedetti para que digan por qué está hablando de un dinero malabido en la campaña de Gustavo Petro. El Congreso colombiano, incluso seguidores y aliados de Petro, detuvieron todas las reformas que Petro ha introducido ante el Congreso para que sean discutidas. Tercero, el excandidato presidencial y exalcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, introdujo y radicó una denuncia para que se investigue al presidente y a su equipo de campaña. Tercero, el señor Benedetti, lo del señor es un formalismo, también acusó a Alfonso Prada, ministro del Interior, y a su mujer de robarse el dinero. ¿Eso se va a quedar así? Pues espérese el tintico y cuando se le enfríe el otro se lo doy, mijo. ¡Gracias!